TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua. En este año, tan difícil para nuestro país, los profesores, alumnos y apoderados de la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua, hacen llegar un gran saludo y un abrazo fraterno a todos los sanvicentanos, trabajadores de la salud de nuestra comuna, funcionarios de la municipalidad, de la Corporación de Desarrollo Comunal, a los profesores y estudiantes, a los comerciantes tan afectados por esta pandemia, a los agricultores, a la gente grande que tanto ha hecho por el desarrollo de la comuna, y a su público, que siempre ha disfrutado y apoyado la gestión de la escuela, su proyecto educativo, la noche del recuerdo, noche de San Juan, conciertos de verano, y el Encuentro Internacional de Música Adopta, realizado por más de 20 años. Para todo San Vicente, en este 175 aniversario, nuestro saludo musical. Encuentro Internacional de Música Adopta, realizado por más de 20 años. 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 Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.